¡MÚSICA! Estamos encantadísimos de tenerla al otro lado del teléfono Vamos a darle ya los muy buenos días Lucía, buenos días Buenos días a todos Antes de nada, no sé si quién está más nervioso Si yo voy a hablar contigo o tú por lo que te viene ahora encima Ah, pues no, no sé, yo con muchos nervios A lo mejor entonces me ganas La verdad es que de momento no tengo mucho tiempo ni a pensar Ni a nada, es bastante todo, mucho trabajo Y bueno, la verdad que estoy bastante tranquila Estoy tranquila, de momento no hay nervios Espero que llegue la situación que vendo a los típicos, ¿no? Pues entonces nada, el nervioso soy yo Bueno, Lucía, comenzamos Oye, una cosita, ¿cómo te surgió eso de apuntarte a Eurovisión? ¿Cómo te vino a decir, pues yo voy a apuntarme a Eurovisión? Bueno, pues fue un poco La verdad es que mucha gente ya me animaba a que me presentara Otros años no me presenté Pues mi madre selección no me convencía Y este año que parecía un poco más en serio Que era a través de castes esenciales y demás Pues dije, va, pues no pierdo nada Entonces ahí voy a probar Y bueno, pues para suerte mía fui Y bueno, también por otro lado También como no había programas musicales Y yo me quería también dar a conocer fuera de Galicia Pues bueno, pues también creía que era una oportunidad, ¿no? Entonces ahí a probar Y bueno, pues por su respira y afortunada Pues llegué a la final y gané, ¿no? Oye, ¿fue difícil el proceso de selección? ¿Perdona? ¿Fue difícil el proceso de selección? Hombre, pues la verdad es que De 300, 600 candidatos del primer casting Bueno, Barcelona fueron eliminados a 300 Luego quedamos 40 y pico Y luego ya fueron las ganas de Televisión Española Que fueron 3 Y fueron eliminatorias Partimos de 25 A cada 10 De 10, 3 Y de 3, 1 Así que bueno, yo creo que Es bastante la que ver fuerte Y bueno, pues una suerte Estar, llegar a la final, ¿no? Te lo tienes ganadísimo, vamos Oye, ¿quién compuso el temita ese Que me quiten lo bailado? El sistema es Raza 3, 0 El sistema de selección este año Fue por un lado el intérprete Y por la otra la canción Pues me tocaron 3 canciones De esas 3 Un jurado y una Y por votación popular Le dijeron que me quiten lo bailado Y es un mallorquín Que se llama Raza 3, 0 Bueno, pues una persona marítima Que ya también estuvo Por otras candidaturas en Eurovisión Y bueno, pues nada Entra también ¿Qué sentiste cuando dijeron La ganadora Lucía Pérez? ¿Qué fue lo que se te vino a la mente? Bueno, pues la verdad es que Se me vinieron a la mente Muchas situaciones Muchas personas Y sobre todo pensé Que por fin, ¿no? Llegaba algo importante, ¿no? Un paso muy importante en mi carrera Después de 8 años Luchando por que pasara algo parecido Como esto Y bueno, pues sobre todo A toda la gente Que me seguía apoyando Durante todos estos años atrás Y bueno, también una recompensa A todo ese apoyo Y una recompensa también A ese trabajo Y a ese sacrificio También que tuve que hacer Para poder estar aquí Y en el mundo de la música, ¿no? Pues sí, porque además Eres muy conocida en Galicia, ¿no? A Galicia te tiene, vamos En un pedestal Y cómo te tienen las... La verdad es que Tengo mucho apoyo Y ese apoyo también viene Por los años, ¿no? Que fui ganándomelos, ¿no? Como quien dice Pues sí, sí, sí Y canté en muchos sitios En grandes, en pequeños Y bueno, pues la gente Me tiene ese cariño Y bueno, pues me lo demuestra Diariamente, la verdad Ahora que te conoce Ya casi toda España ¿Cómo te tiene? ¿Cómo sientes que te trata España? Como las demás ciudades Pues la verdad es que Me siento muy bien acogida Muy arropada Y es muy bonito Ir a Valencia Y que te digan Ay, eres la de Eurovisión, Lucía Eres la Baza Madrid Y que te empiezan a conocer Y bueno Pues era un sueño Que yo llevaba persiguiendo Durante muchos años Y bueno, la gente Pues muy cariñosa Y la verdad que Me está acogiendo muy bien Oye, una cosita Esta canción Que es fantástica A mí me encanta Tiene un cuerpo de baile Yo la verdad Que todavía no lo sé hacer No me sale Te ha costado Pues ya puedes ensayar Porque es muy fácil Y todo exponer Así que ya te La... Una... Prueba que te pongo Te ha costado a ti Mucho trabajo aprendértelo No, creo, ¿no? No, no, no Primero también Tengo que decir que yo No soy bailarina para nada Lo mío es cantar e interpretar Y bueno Pero esta canción Pide pues movimiento Pide una coreografía Una coreografía Y bueno La verdad que Como tuve A grandes funciones Al lado mío Como Lola González Que es un gran profesional Los chicos que van a estar conmigo también Y bueno La verdad que Me sentí muy a gusto Y me siento Pues nada En mi sal Bailando Y cantándola Oye ¿Qué le dirías a la demás gente Que pues para otros años Que les animarías O qué les dirías Para que se presentaran a Eurovisión? A la gente Que bueno Pues sobre todo Que creo que Eurovisión Es el mayor espectáculo musical Que hay hoy en día En Europa Que es una puerta Que bueno Que yo creo que A partir de ahora Estos últimos años Se está empezando A volver a coger El camino adecuado Que vuelva a coger Su nombre Que tiene Como en otros países Es un Como además El ejemplo De que vaya Blue Este año Un grupo Con una trayectoria Larguísima Con millones de discos Y que se presenta a Eurovisión Yo creo que es El claro ejemplo De que como no hay Programas musicales Hay que coger Cualquier plataforma Que hay Entonces Eurovisión Pues imagínate Yo creo que cantar En esa infraestructura Que va a ser Delante de tantos Miles de personas Retransmitido Por muchas televisiones Es una experiencia Bueno Pues es una lotería Que este año Me tocó a mí Y bueno La verdad es que Yo para la gente Que amamos la música Y para la gente Que amamos Tan encima de los escenarios Pues es un sueño ¿No? Y lo que se Trabaja para llegar hasta ahí O sea que no es Por supuesto Por supuesto No viene nada Porque si Esto hay que trabajar mucho Y el miedo que me da hora A mí es cuando acabe Eurovisión Y cuando acabe El 14 de mayo Que el trabajo Empieza en serio Ahí ¿No? Que es cuando yo me tengo Que ganar día a día Luchar más Y trabajar más Para demostrar que yo puedo Puedo estar en un sitio En el mundo de la música Pues mira Que era una de las preguntas Que tenía preparada Porque yo te iba a preguntar Que si después del festival De Eurovisión Si va a quedar como simplemente Una anécdota O para ti va a ser Algo grandioso A partir de ahora Va a ser Yo creo que independientemente De donde quede Que yo siempre recalco Que por supuesto Voy a hacer todo lo posible Para quedarlo más arriba Pero que no me va a incluir Nada Que dar de penúltima De última De 15 De 12 O de 3 Es decir que No creo que es tan importante La posición Que tenemos Como que la imagen Que tenemos Nosotros en España Y bueno Pues mira Esta chica Lo hizo muy bien Que bueno Y yo creo que es lo más importante Porque sabemos todos Que no Cuegan factores Que tampoco Dependen de uno Y por eso que yo creo Que lo más importante Es que a partir del 14 de mayo Que haya muchos escenarios Donde poder actuar Donde curtirme cada vez Como artista Y así crecer Oye mira Una preguntita que nos mandaban Nos llegaba Y nos decían Que después de escuchar Algunas de las canciones De otros países ¿Cómo ves la tuya? Pues la verdad es que La mía la veo Una canción muy fresca Muy positiva Muy alegre Que yo creo que también Tiene una cosa muy buena Que es cuando los europeos Me vean encima del escenario Aunque no entiendan Lo que yo estoy diciendo Ellos van a saber ¿Qué estoy transmitiendo esto? Esa frescura Esa juventud Alegría Y yo creo que también Es un factor positivo Que tenemos que tener en cuenta Y luego Pues mira Lo demás es que A ver cómo me ven a mí Eso es lo que Yo puedo decir De mi canción Oye Una cosita Si ganaras Eurovisión Cuando dijeran Lucía Pérez ¿De quién te acordarías O a quién dedicarías Ese triunfo? Uy Esa es la situación Que yo creo que Ni me la planteé Pero Sobre todo A Bueno A mi madre Que fue la primera Que me estuvo apoyando En de siempre Y bueno Sobre todo A la gente ¿No? Un artista no es nada Si un público Si una gente que la apoye Así que yo creo que A la gente Y al público Que es al que me debo Y después de pasar Pues por ejemplo Todo este boom ¿No? Eurovisión Después pues tendrás conciertos Por aquí todo el verano Y esas cositas Vas a seguir dedicando Pues tus discos Porque sabemos que tienes Muchos en el mercado Luego hablaremos un poquito Del que tienes ya a la venta Pero Si Seguirás dedicando Esos Pues esos discos A tu tierra A Galicia O ya te dedicarás más A Pues a nivel nacional ¿No? A nivel de España Y a todas esas cositas Pues yo Mi camino es Es como decimos Hay que empezar Por ser profeta En tu tierra pequeñita Que es mi pueblo Después de Galicia Luego ir creciendo Hacia los alrededores Y luego a toda España No Mi meta es España Por supuesto Y Tengo que decir Que ahora con mi último disco Que ya está a la venta Por cierto Que se llama Cruzo los dedos Exactamente En ese disco Ese disco ya está Tirada nacional Está editado por Warner Y que bueno Ya es un punto De apoyo muy fuerte Y ya todo el mundo Lo puede comprar Disfrutar Y saber algo más De Lucía Pérez De algo más De esa chica De Eurovisión Que yo creo Que la gente Que lo escuche Se va a llevar Una grata sorpresa Yo he escuchado Un avance Y me encanta Por cierto Me encanta Que bien Te lo tengo que decir Oye ¿Eso del cruce de los dedos Va por algo? O no? Pues La canción Que nosotros La teníamos editada Solo en Alice Además era un avance Dos años que la grabamos Y es una canción Que a mí particularmente Me gustaba mucho Y dijimos Bueno En la situación Que estoy viviendo Es que viene Anillo al dedo Es decir Que crucemos los dedos Para disfrutar Crucemos los dedos Para que todo salga bien Y cruzo los dedos Por seguir luchando En el mundo de la música Y vivir Durante toda la vida De la música Así que Por todas esas cosas Y muchas más Cruzo los dedos Pues sí La verdad que sí Y además el temita Que me quiten lo bailado También se refiere Yo no sé O es cuestión mía Que a mí me da mucho Por la cabeza por pensar Eso de que me quiten lo bailado Es como decir Yo ya estuve aquí Yo ya hice lo que tenía que hacer Y mira Que salga lo que salga Y luego que me quiten lo bailado Yo creo que Además que es una frase Muy muy española Y es lo que tú dices Es que Mira Yo voy a disfrutar Voy a pasarlo bien Y voy a dar todo de mí Y después pase lo que pase Pues que me quiten lo bailado Oye ¿Nos puedes adelantar Algo de Eurovisión O no puedes decirnos nada? Pues La verdad es que Mucho mejor te puedo adelantar Solo Bueno pues Que tenemos ya Toda la puesta en escena Ya todo preparado Prontito ya Bueno el día 6 Nos marchamos para Düsseldorf Tenemos allí Una gela súper apretada Y bueno pues Un poquito más De vestuario Aún no puedo decir nada Y bueno Os iréis enterando Muy pronto Prontito ya De los últimos detalles Claro que sí Que te espera Te espera allí Entre ruedas de prensa Ensayos Para aquí y para allá Te espera una buena Pues una buena Y seguro La mayor experiencia Seguramente Una experiencia inolvidable De mi vida Exactamente Y la voy a disfrutar A todo que vaya Oye ¿Dónde te encuentras Ahora mismo En esta mañana? Pues mira Mira en esta mañana Estoy ahora mismo Por Madrid Estoy aquí Bueno pues eso Con promoción Y demás Estaré también grabando Los lunes Estaré Que me tengo que ir a Barcelona Y luego Hoy precisamente Una semana Me marcho a Düsseldorf Así que Tengo esta entrevista De muy buena Muy buena Muy buen Presaje Bueno nosotros casi Te hemos cogido por los pelos Una semanita te queda ahí Por los pelos Por los pelos me cogisteis Oye una última preguntita ¿Cuándo te podremos ver aquí en Asturias? En tu tierra vecina Pues a ver Yo en Asturias ¿Qué queréis que os diga? Yo por eso ya quería dejar Lo último Para decirlo mucho Que quiero Asturias Y Oviedo En concreto Porque bueno Yo casi me siento Media Asturiana Bueno Soy media Asturiana Llevo Más de 7 años Estudié Magistria Musical Acabé Bueno estaba Con las dos Últimas asignaturas Y el platicum De pedagogía Y bueno Pues la verdad Que grandes amigos Ahí tengo Pues también familia Y bueno Pues es una tierra Que a mí Pues me tiene Un poquito loquita Y bueno Pues que espero Muy pronto A la vuelta Poder compartir En persona Bueno Pues las experiencias De Eurovisión Ahí con vosotros Claro que sí Y con el título En la mano Bueno Con título Sin título Yo sigo Recalcando en eso ¿Cómo sí? Bueno Lucía Nada Decirte que Bueno Que es un placer Para nosotros Para Radio San Martín El hablar contigo En esta mañana Que sabes que tienes Las puertas abiertas De nuestros estudios Cuando vengas a Asturias Esperemos que nos hagas Una pequeña visitita Y como No dudes Como se suele decir Yo iba a decirte Mucha suerte Pero bueno Yo creo que Como te lo tienes Todo tan bien estudiado Tan bien eso Y no vas a tener Ningún problema Eso sí Y desearte Y desearte pues Que lo disfrutes Que pases una estancia Allí Fenomenal Y nada Como se suele decir En el mundo artista Mucha mierda ¿No? Pues muchas gracias Que bueno Que seguramente Pronto estaré por ahí Y que bueno Que muchas gracias Por vuestro apoyo Que es muy muy importante Para nosotros Y para seguir estando ahí Así que gracias a todos Así es Oye Mándanos un saludito A todos los que escuchan Radio San Martín Ya que tenemos ahí Te aprovechamos A todos los Todas Que nos hayan escuchando De Radio San Martín Soy Lucía Pérez La Pensante de España De este año En la Eurovisión Y bueno Pues que Soy media astuta Y que Tengo un especial cariño Por vuestra tierra Y estaré muy pronto Compartiendo Cositas con vosotros Así que muchas gracias Por vuestros apoyos Y cariños Así que un beso A todos Gracias Lucía Otro grande para ti Y que te quiten lo bailao Gracias